¡Hola amores y rainers! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre deseando que se encuentren de lo mejor y en esta ocasión les traigo un video en el cual les quiero aclarar ciertas dudas que me han estado haciendo saber a través de los comentarios aquí en los videos y es que muchos se preguntan si es que aún continúan pagando ciertas aplicaciones las cuales son de los desarrolladores AOE Technology, ellos son una empresa desarrolladora de aplicaciones para ganar dinero de China los cuales nos han estado proporcionando una gran variedad de aplicaciones para ganar dinero jugando con el celular sus aplicaciones van desde rasca y gana, así como estar presionando la pantalla, entre otras temáticas que ellos han ocupado la verdad es que muchas de ellas son divertidas y les diré que en un inicio esta empresa se vio muy comprometida con los pagos, con los juegos con la interfaz de los juegos, pero poco a poco ha ido perdiendo esta reputación que se ganó en un inicio por tantos problemas que ha tenido tanto con los juegos como con los pagos les comentaré que en estas aplicaciones es muy lento el generar el dinero más que nada el retirar el dinero porque el mínimo de pago pues si no suele llevar semanas o hasta meses para reclamarlo yo gracias a que han ingresado mis códigos de referido es que he podido retirar pues un poco más rápido les comentaré que en estas aplicaciones ha habido ciertas fallas las cuales van desde la interfaz de los juegos como en los mismos pagos que se llegan a demorar mucho o un problema que suele presentarse muy a menudo es que les pongan violation en el estado de su reclamo de su pago es decir que ustedes han mandado a retirar y a algunos les ha parecido violation y por este motivo no les pagan muchas personas me dicen que no hacen trampa yo sé que unos cuantos si la hacen pero yo sé que muchos de ustedes no la hacen poco a poco los voy conociendo y pues voy sabiendo quienes no harían trampa en estos juegos para los que hacen trampa pues no tienen ahora sí por qué quejarse porque pues al final de cuentas pues esto está prohibido en cualquier aplicación para los que no pues he tratado de conversar con estos desarrolladores últimamente y no me han dado respuesta les comentaré que yo hace poco he mandado a retirar en la mayoría de estas aplicaciones muchos me preguntan de la aplicación de CoolGames y CoolGames ya me pagó también me ha pagado la aplicación de ByShooter que me parece la primera aplicación que he mandado a retirar de ellos también en la de MoneyDigger ocurre algo con la aplicación de MoneyGoop o IceGoop no recuerdo cómo se llama esta aplicación pero esta aplicación cambió de versión crearon una versión nueva y pues tanto a mí como a todas las demás personas nos quitaron los puntos que teníamos nos los pusieron de cero esa aplicación yo ya no la recomiendo también con la aplicación de Mergueol esta es una aplicación que desde un inicio presentó demasiadas fallas entonces tanto IceCube o MoneyCube no recuerdo muy bien cuál es el nombre se las pongo aquí en pantalla y la de Mergueol estas dos aplicaciones que es de estos desarrolladores yo ya no las recomiendo estas ya las voy a dejar por completo fuera de mi canal ahora para las demás aplicaciones que he recomendado y que he mandado a retirar en todas ellas me ha llegado el pago tanto en CoolGames, MoneyDigger, ByShooter entre otras y bueno aquí en pantalla yo les voy a dejar lo que son los comprobantes de pago todos estos me han llegado en el mismo día algunos son de 10 dólares, otros de 3 dólares les comento que ahí aparece que me ha llegado de 9 o de 2.50 dólares porque nos quitan una comisión Paypal pero pues bueno las aplicaciones continúan pagando ahora bien las continúo recomendando o no para las personas que ya las empezaron a utilizar que ya llevan un gran avance en estas pues yo les recomiendo que las continúen utilizando porque pues continúan pagando que es lo bueno, continúan pagando para las personas que no la han utilizado yo la verdad es que ya no las recomiendo tanto ok tal vez si podrían arriesgarse a utilizarlas pero ya no es seguro que paguen ok tal vez a mi si me están pagando tal vez yo como soy una persona que estoy atrayendo muchos invitados aquí a esa aplicación tal vez por eso es más seguro que a mi me paguen pero pues a las demás personas pues estamos viendo que están teniendo problemas ya desde hace un tiempo los estaban presentando y pues bueno continúan así que si les continúo recomendando al 100 no si continúan las ocupando los que ya lo utilizan pero los que no pues ya va a ser bajo su propia consideración bajo su propio riesgo porque puede que les pague puede que no y bueno pues aquí están los comprobantes de pago eso es lo que les quería traer en este momento ya que muchas personas me habían estado preguntando sobre estas aplicaciones de hecho de estas aplicaciones yo voy a estar creando una lista de reproducción una sección en especial aquí en el canal donde las voy a separar de las demás aplicaciones pues para que no se vayan a ir ahí con la finta las personas que están llegando al canal o que pues no conocen estas aplicaciones las voy a poner por separado y va a ser para quienes las quieran utilizar continúan pagando pero la verdad es que ya no con la misma seriedad que lo hacían en un inicio y pues bueno también están las aplicaciones de sus competidores como lo que son las aplicaciones de Lucky Fishing o los de Go Through y de Smash hay muchas personas que piensan que son los mismos desarrolladores y bueno yo he conversado con ellos y pues ellos me dicen que no que son empresas completamente distintas podría ser que sí ¿no? pues la verdad es que no lo puedo asegurar eso al 100% puede que sean los mismos puede que no pero pues bueno aquellas otras empresas están un poco más comprometidas todavía o al menos los de Lucky Fishing porque los de Go Through y de Smash están muy demorados también en sus pagos así que pues bueno aquí está esta información continúan pagando que la recomiendo al 100% ya no pero pues bueno ya es a consideración de cada uno quien la quiera utilizar esto sería todo en el video de hoy y pues espero que les haya agradado ya saben que me apoyan muchísimo regalándome un like y compartiendo el video también suscribiéndose vamos creciendo súper rápido espero que continuemos así de verdad que feliz que ya somos más de 20.000 suscriptores de verdad les agradezco como no tienen idea pues ahora sí esto es todo que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!